Así es amigos y amigas del canal de la Opinión, parece ser que este mundo esta volteado de cabeza y no solo por el virus de corona y esta pandemia, sino por que pues parece que luego vemos cosas positivas y luego cosas negativas. Estamos hablando de un video que se está haciendo viral sobre un profesor que capta a uno de sus estudiantes en línea dormido amigos. Así es que ya ahorita está esta nueva normalidad de clases a distancia que lo encuentra en la sesión de clases acostado. Así que vamos a dar nuestra reacción y opinión sobre este caso que se está viralizando y pues aquí en el canal de la Opinión, tu opinión también cuenta. Así es amigos, antes de empezar regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal siga creciendo poco a poco, ya casi llegamos a los 500 suscriptores y se los agradecemos a ustedes amigos. Entra en nuestro canal y ahí van a ver una gran variedad de videos para que todos los vean a su gusto. ¡Comenzamos! Así es amigos, todos somos Sebastián, profesor capta a alumnos tomando clases acostado en su cama. Si todos recuerdan, vamos a hacer una pauta en México sobre la maestra que les gritó a sus estudiantes y a uno de ellos por apagar la cámara amigos, que fue en Durango en la Universidad de Psicología amigos. Pues a la maestra la sancionaron y pues hasta ahí quedó todo, se va a hacer una investigación. Vean el video en nuestro canal, ahí hicimos nuestra reacción de opinión para que vean de qué estamos hablando. Y ahora, pues pasa todo lo contrario amigos, no sabemos qué está sucediendo aquí. Ahora sí podemos decir somos o no somos. En este caso a la maestra se le suspendió sin goce de sueldo de que ya no diera el semestre completo. Y aquí en este caso de que todos somos Sebastián en donde un maestro capta a su alumno durmiendo. ¿Qué está pasando aquí amigos? Así es, levantarse temprano pues sí, en esta nueva normalidad pues ya este... Pues así es amigos, el maestro cuando empieza a dar su clase, pues lógico que todos apagan su cámara en esa nueva normalidad de Zoom, clases a distancia y hay alumnos que pues sí por seguridad o porque no les sirve su cámara o el internet está mal o porque no quieren salir en la cámara, pues se les comprende amigos. Pero hay alumnos en este caso que este estudiante prendió su cámara y el chico estaba acostado en su cama tomando las clases con su maestro. ¿Qué significa esto amigos? Aquí en el canal de opinión abrimos el debate y pónganlo en la cajita de comentarios. Sé el primero en dar tu opinión sobre este caso. Si ustedes recuerdan el caso de la maestra de Durango, ahora este caso que se está viralizando en donde este estudiante, pues está acostado amigos. Aquí pues podemos pensar de que, pues está mal amigos, que donde está el respeto hacia el maestro, que prácticamente el maestro no lo regañó, tuvo la paciencia. Solamente le quedó decir al maestro de que, ay Sebastián yo pensé que era una broma o un video de Tik Tok. Y pues no le quedó otra al maestro que reír amigos. No sabemos qué reacción después tuvo el maestro, si se enojó, si se molestó o sabe muy bien que no puede decir de más por la situación de lo que pasó con la maestra de Durango. Este video de este chico que está acostado en su cama, no sabemos si es de Colombia o de Venezuela, no es aquí en México, pero se está haciendo viral poco a poco y es un ejemplo de lo contrario de lo que le pasó a la maestra de Durango amigos. ¿Piensan que el maestro al reírse se quedó con la molestia o lo tomó de chiste amigos? Ahora también piensan ustedes que el chico estudiante creen que hizo mal o hizo bien, también es una falta de respeto de que te vean tus compañeros o te vea tu profesor comprensible que pues te estés tomando clases acostado amigos. Si yo sé que está uno en su casa en esta nueva normalidad de clases a distancia, pero hay que tener un poco de respeto hacia los maestros que son comprensibles en este caso. Por eso el debate se abre aquí en el canal de la opinión. ¿Piensas que también este alumno hizo mal en tomar clases acostado o crees que pues le dio flojera popularmente como decimos? O pues se sentía mal, para eso yo creo que mejor dices que no vas a conectarte, o lo hizo a propósito amigos. Todos empezaron a reír del acto del chico que estaba acostado y lo tomaron de un momento de broma, pero en el vídeo se ve que el chico pues quería estar acostado en su cama tomando clases. El maestro pues se quedó así, creen que también el maestro hizo bien o hizo mal. Así que el debate se abre, ponlo en la cajita de comentarios y pues ahora sí que primero destituyera a una maestra por su prepotencia de que se hizo mal y ahora vemos lo contrario de un chico que está tomando clases acostado por esta nueva normalidad de clases a distancia. Así que esperamos tu comentario en la cajita amigos y siga aquí en el canal de la opinión. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos te llegue inmediatamente, se despide de ustedes el ciudadano de la opinión, cambio y fuera.